Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 10 de junio al domingo 16 de junio del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, bueno, pues como se enteraron en las noticias, ya fueron las elecciones en México y no he contestado los comentarios, los he visto todos, muchas gracias. En especial me llama la atención de una persona que puso a favor de respetar las opiniones de las personas y demás y bueno, a esta persona le digo, no entendía nada del mensaje que había en el video anterior y no lo digo de una manera ofensiva, simplemente pues no captó los mensajes de los ángeles y de qué se trataba todo el asunto. Para todos los demás, pues agradezco sus comentarios, digo, también agradezco el de esta persona y bueno, vamos a ver qué es lo que nos piden los ángeles para esta semana. Y sigo insistiendo un poquito, estamos dentro del torbellino, dentro del huracán. Por favor, chequen el oráculo anual, creo que este es el más importante de todos porque nos da una pauta, una guía de qué es lo que está pasando, de la disociación de la humanidad, de qué hay, hijo, yo ya perdí la cuenta, 120 millones de personas que no tienen hogar y están desplazadas, o sea, migrantes, creo que son, de hecho, más la cantidad de muertos y desaparecidos en México, sigue la problemática con Israel, la zona de Gaza, Cisjordania, etc. Entonces, y la guerra de Ucrania, y bueno, como decía en el video anterior, en Sudán también llegó a haber una masacre terrible, en Libia, en diferentes partes del mundo. Y también vemos que hay erupciones volcánicas, hay terremotos, hay maremotos, hay inundaciones, hay lugares con una sequía impresionante, hay lugares donde está lloviendo estúpidamente y hay inundaciones. Primero fue en Asia, ahorita es en Europa, específicamente en el sur de Alemania. Aquí nos seguimos muriendo de calor, ya chequé, parece ser que a partir de este domingo empiezan las lluvias, eso no significa que sea muy reconfortante, pero van a ser ya más constantes y así es normalmente cuando llueve, se siente más calor todavía por la humedad, pero parece ser que van a ser más constantes y como en dos semanas empezará a disminuir, será por el 20, no me acuerdo la fecha, creo que era por el 26 o 27 de junio, que ya empezarían a bajar las temperaturas debajo de los 30 grados centígrados, lo cual, bueno, es un aliciente extraordinario. ¿Por qué menciono todos estos temas? Porque, bueno, desde mi punto de vista, y según el oráculo anual, hay una destrucción, hay una disociación, hay un egocentrismo, un narcisismo, hay todas estas energías, que si no se da por el ser humano mismo de prácticamente una tercera guerra mundial, que no creo que llegaría a ser nuclear, pero sí podría llegar a ser una tercera guerra mundial, pues entonces habría más destrucción, más muertes, etcétera, y si no es por desastres naturales. Entonces, a lo que quiero llegar es, si ves el recorrido de la historia humana, cada vez que ha habido desastres muy fuertes, sea por el ser humano, o sea por la naturaleza misma, es lo que ha unificado a la humanidad. Y desde mi punto de vista, esta era nuestra gran oportunidad en el año 2020 con el COVID, este, con la pandemia, pero pues no entendimos como seres humanos. Entonces, bueno, ahorita es como la prueba de fuego prácticamente, y pues habrá que tener mucha, mucha paciencia, seguirán todavía más estos disturbios y estas situaciones, esta violencia, esta agresividad que hay de por medio, este individualismo, este estar vomitando mi opinión constantemente de mucha gente, todo este ruido, pues. Pero eso no le quita de que tú tengas una vida bella, que tu mundo sea bello y que tus experiencias sean bellas. Entonces, la cuestión es concientizar todo esto, no engancharte, y ahora voy al comentario de respetar las opiniones de los diversos votantes, y es tiempo de, pues, saber adecuarse a la situación actual, ¿no? Ahí cada quien tomará sus decisiones, este, de acuerdo a la situación. Y ese saber adaptarse a la vida es una de las virtudes más importantes que tenemos como seres humanos. Igual la otra virtud es la elección. Ahí también quería hacer un poquito un comentario. Veo que hay muchas personas que no les gusta elegir, sienten mucha presión con esa, con el poder del libro albedrío y con el cometer un error, tomar la decisión equivocada. Y prefieren que se la tomen por ellos. No sé por qué me atrabé. Y mi hermana, por ejemplo, es así. Checa cuál es el especialista que le recomienda a sus amigas y da el currículum. Ah, este, ya, fin. Y yo soy totalmente lo contrario. Yo soy de, a ver, vamos a checar quiénes están, ta, 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 ta. Y esto fue cuando, pues ya hace seis años, me cambiaron el lente natural del ojo por un lente intraocular. Estaba indagando que un especialista podría hacer el trabajo y, bueno, recurrí a ocho. Y, este, cuando llegué al adecuado dije, este es, ¿no? Por diferentes razones, médicamente me parecía muy lógico lo que me está diciendo. El precio era adecuado, era una persona amable, empática, etc. Todo estaba bien. Yo lo veo como una bendición, el poder de decisión. Hay otros que lo ven como algo que les pesa. Y ahí también vamos al ámbito político. La Alemania, que, este, después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania Democrática, mal dicho, pues no fue nada libre. Fue un sistema comunista terrible, de represión, de matanza, de espionaje, de represión, etc. Y desde que cayó el muro de Berlín, pues ya quedó liberado esa zona. Se metió muchísimo dinero de los impuestos de Alemania Occidental hacia esa zona. Se hicieron nuevos estados, se reconstruyó toda la infraestructura. Y, yo no me acuerdo, pero creo que eran como el 10%, sino hasta el 20% de mi sueldo, lo que me quitaban allá. Pero bueno, todo con el afán de liberar, de unificar, de pacificar, ¿no? Y hoy en día hay voces que vivieron en ese sistema oprimido. Y dicen, no, pues es que era la octava maravilla. Y es algo que al principio me hizo un shock. Dije, no puedo entender. Estuvieron oprimidos, estuvieron... No podían viajar, no podían hacer nada. Y ahora tienen toda la libertad y comodidad del mundo y reclaman. Entonces fue ahí donde me cayó el 20% de que hay gente que necesita eso, que necesita un gran líder que les gusta, que les digan dónde vivir, qué comer, qué hacer, a dónde ir. Y no les gusta tomar decisiones. Hay seres humanos así. Entonces, es de respetarse. Entonces, bueno, cada quien, como decía, tomará sus decisiones de acuerdo a su vida. Y yo cada vez estoy más convencido de que sí, una vez que mi mamá trascienda y una vez que estén arregladas todas las cosas jurídicas y legales en México, yo abandonaré México y me iré probablemente a vivir a Europa. Y muy probablemente a España. Y yo creo que será dentro de los próximos tres años esto. Pero bueno, eso como comentario. Cada quien tomará sus decisiones a su manera. Muy bien. Entonces empecemos con la lectura de esta semana. Vamos a ver qué es lo que nos deparan los ángeles que nos piden trabajar. Y bueno, antes de que las interprete, me queda muy claro de que cada quien de nosotros puede contribuir a cambiar toda esta negatividad, toda esta violencia, toda esta agresión que hay desde nuestro punto individual hacia nuestro punto próximo, amistades cercanas, familiares, demás, y de ahí hacia afuera. Y como he comentado en otros videos, fuera de este año también, esa energía es contagiosa. La risa es contagiosa. Y ahorita la verdad que sobresaturada con toda la información en redes sociales y demás. Y hay un desencanto también porque la voz de muchas personas no es escuchada y es ignorada y se imponen los gobiernos a hacer lo que ellos piensan que es lo correcto, lo adecuado. O están ahí pasmados en el pasado y en sus promesas. Y esa es la falta nuevamente al tema de adaptarse a la situación actual. Y bueno, a lo que quería llegar, esta energía de contagio, de felicidad, de la carcajada, de la risa o de la sonrisa, de hecho, cambia muchísimo el estado de ánimo de la gente. Y pues te invito a que dejes fuera ya todo este ruido. Yo me retroalimento mucho con la naturaleza y veo documentales acerca de los animales o que no puedo viajar ahorita porque estoy al pendiente de la salud de mi madre y por la inseguridad que hay en México, que es otro tema. Pero bueno, entonces me regocijo en los documentales, me regocijo en mi pequeño jardín con mis plantas, etc. Eso es lo que a mí me ayuda. La otra es regocijarte en la música y quitarte toda esta basura de energía externa, por un lado. Por otro lado, quiero dar un ejemplo, una analogía. Hay una tienda de conveniencias de la cadena de Coca-Cola en México que se llama Oxxo, que te los encuentras en cada esquina y puedes conseguir ahí las cosas de primera necesidad. Y si no quieres entrar a un supermercado, aunque a mí la verdad no me agrada porque son tan grandes que pierdes mucho tiempo y demás. Y el intendente, hay un intendente ahí de, ¿qué serán? Seis que se van rolando, que siempre tiene una sonrisa en la cara. Siempre, siempre, siempre. Llevo viéndolo ahí un año y siempre es amable, siempre ríe, siempre es el chascarrillo, el chiste, el buen humor. Y la verdad, admiro a esa alma que a pesar de toda su historia personal, de la situación nacional, internacional, siempre está de buen humor. Eso es para mí una virtud extraordinaria y no es nada fingido, es algo que le sale, algo natural, que de hecho me hace sonreírme o reírme con él. Y les invito a hacer esto, ¿no? Para aligerar un poquito toda esta tensión que se siente tan notablemente. Muy bien, vamos a ver. Las cartas dicen lo siguiente. Paciencia, que queda bastante claro. Y dice, I trust in divine timing. Yo confío en los tiempos divinos. ¿Y cómo consigo esa paz, paciencia? Pues a través de lo que acabo de comentar, ¿no? Escuchar música, nutrirte de la naturaleza, tener esa serenidad nuevamente, ¿no? Y confiar en el orden divino o en la divinidad misma. Muy bien, pero sigamos para el día lunes y martes. La carta dice, decisión. ¡Ja! Miren, justamente que estaba hablando el poder de la decisión, de libre albedrío. Dice Arcángel Raciel, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Ya no voy a retocar el tema. Ya lo hice anteriormente. Para mí esta es una gran bendición cuando podamos decidir. Tenemos esa libertad. Y donde hago un poquito de hincapié es en dos cosas. No te distraigas, no pierdas tu enfoque. Y guíate por tu intuición. Les comparto. Hace dos días tuve... No, ayer fue de hecho. Entré en estrés porque quería pagar algo con una tarjeta de débito. Y tengo una de débito y dos de crédito. La cuestión es de que abro el... Saco la billetera y hay un cierre. Y el cierre está abierto y no están las tarjetas. ¡Ah! ¿Dónde están las tarjetas? ¿No? Entonces, bueno. Terminé una llamada por teléfono. Checo por toda la casa. No están las tarjetas en el automóvil. No están las tarjetas. Bueno, recorre todo el día anterior o los días anteriores donde estuviste. Pasé a diferentes lugares. No han visto las tarjetas. No han reportado las tarjetas. No están las tarjetas. Y empecé a rezarle a Los Ángeles. Dije, ayúdenme a encontrar las tarjetas. Y visualicé la billetera de mi mamá. Y pues el martes fui a visitarla. Y resolví muchas problemáticas que hay en casa de mi madre. Y realicé diferentes pagos. Y, no sé, dentro de mi desenfoque, guardé mis tarjetas en la billetera de mi madre. Y me regresé a mi casa. Entonces, bueno. La cuestión es de que visualizo eso. Hablo a casa de mi madre. Pregunto que si pueden checar. Y sí, efectivamente, ahí estaban las tarjetas. Entonces, bueno. Ya tengo mis tarjetas nuevamente. Y dentro de este proceso. Ya estaba, uff. Voy a tener que cancelar. Y el proceso de que te envíe nuevamente la nueva tarjeta. Conectarla con las diferentes cuentas. Etcétera. La cuestión es de que dentro de este rollo de ruido de información. Que viene del ego. Por dentro, otra voz me decía. Serena. Te todo está bien. No pasa nada. No ha habido ningún cargo indebido. Todo tiene solución. En todo caso, pues sí. Tendrás que hacer ese trámite. Ni modo. Un poco incómodo. Pero tienes la posibilidad de solventar ciertos gastos momentáneamente. Porque tienes algo de dinero en efectivo. Y todo está bien. Y entonces fue cuando vi lo de la billetera. Y me enteré. Pues ahí está. Wow. Y eso es a lo que quiero llegar. Mi intuición. Y por otro lado. Como estoy a cargo de muchos gastos en casa de mi madre. Le dije a mi madre. ¿Sabes qué? Me voy a traer tu chequera. Porque de repente me pasa que expedí un cheque. Y yo pago con mi dinero normalmente las cosas. Y luego me reembolso con ese cheque. Lo que pagué. Y de repente. Igual por distraído. Escribo mal el cheque. Lo que fuera. Y he rechazado. Pero como estamos a esa distancia. Se vuelve muy complejo. Y mi intuición me dijo. Llévate la chequera. Nada más avísale a tu madre. Estuvo de acuerdo. Y así fue. Al día siguiente. Pues resulta que toda la plomería en casa de mis padres. Que ya lleva. Es una casa ya de bastante tiempo. De bastante edad. Pues se tiene que cambiar. Y mi madre no tenía agua. Etcétera. Bueno. Gracias a Dios hice esto de la chequera. Con eso pude tener suficiente dinero. Para solventar estos gastos imprevistos. Y le hice caso a mi intuición. Vuelvo nuevamente a la intuición. Y al tratar de estar enfocados. Y recuerda. Tú eres el protagonista. El guionista. El director. De tu vida. Y lo mismo por favor. Para ella. Y para ella. Que cada uno. Según como se identifique. ¿No? Muy bien. Reprosigamos. Para el miércoles y el jueves. La carta dice. Milagros. Eso es sumamente agradable. Y ser arcángel Gabriel. Los milagros existen. Prueba de ello. Es tu existencia. No dudes. Sé tú. Imagina. Sueña. Decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Creo que no tengo que hablar mucho a esto. Pero el viernes, sábado y domingo. La carta dice. Belleza. Y dice arcángel Jofiel. Reconoce la belleza. Tu belleza. La belleza de la naturaleza. De una pintura. De la música. De la vida misma. La belleza es una expresión de Dios. Como la eres tú. Entonces bueno. Una vez que entendemos. Que somos parte de esa divinidad. Que fuimos hechos a semejanza. De esta divinidad. Que tenemos el poder de decidir. El poder de. Materializar. Entonces cambia todo. Y el ego se hace chiquito. O cada vez más callado. Y es por ello. De que. A mí muchas veces. Ya me cuesta conectarme. Con. Situaciones de ego. Que son las que están ahorita. Florando en todo el mundo. El narcisismo. Es un egocentrismo absoluto. Entonces bueno. Es a lo que quiero llegar. Es el camino. El estar caminando. La vida. La vida misma. Lo que nos hace felices. Es a lo que es. Como la vivimos. De que manera. La experimentamos. Cuanta serenidad. Y paz. Interna. Tenemos. Cuanto confiamos. En la corte celestial. Y que. Yo. Casi siempre. Me pregunto. Todos los días. Que puedo. Aportarle. A René. Para que René. Este estable. Este tranquilo. Este sereno. Este bien. Como lo hago con otras personas. Que las procure. Las quiere. Y las protejo. Pero lo mismo. Tengo que hacer conmigo. Y. Confieso. Como. Hace tanto calor. Pues no he podido dormir. Nada bien. Y. Pues ahora si que le entre a las. Drogas legales. A los somníferos. A algunos que no causan. Adicción. Y me ha funcionado. Super bien. El día se ve totalmente diferente. Una vez que estás descansado. No estás estresado. Y demás. Entonces bueno. Recomiendo que cada uno de ustedes. Cada quien sabe. Y se conoce lo suficiente. O debería de. Para saber que le aporta. O que le ayuda. Y el apapacharse uno mismo. Bueno. Por último. También quería comentar. Va a ser la. Eurocopa de fútbol. Y. Yo creo que la voy a ver. Me sirve bastante. Me sirve bastante. Como ver una buena película. O una buena obra de teatro. El apapacharme. A través de esto. Igual van a ser los. Juegos olímpicos. En París. Que espero. Que. Transcurran. En paz. Y en armonía. Y. Es a lo que quería llegar. Nútrete. De cosas. Ahora positivas. No significa. Que te hagas. Tonta. O tonto. O menso. O ignores la situación. Somos seres empáticos. Este. Yo he protestado. Por todas las cosas. Que. Considero injustas. Que no están bien. Y demás. Pero. Ah. Ya cumplí. ¿No? Y ya cumplí también. Desde mi punto de vista. Con el voto. Y. Pues ahora es. Adecuarme a la situación. Y estar en paz conmigo. Y con el resto del mundo. Y. De hecho. Pues contribuirle. Siendo amable. Y amoroso. Con mi entorno. Muy bien. Por último. Muchas felicidades. Y bendiciones. A quienes celebran algo. Cumplen años. La carta dice. Ángel. De la guarda. Pues ahí está. ¿No? Nos acompaña. La corta celestial. Dentro de todo este proceso. Entonces. Es la reconfirmación. Creo que queda muy clara. La tirada de esta semana. Les deseo a cada uno de ustedes. Una muy. Bella semana. Llena de paz. Tranquilidad. Belleza. Amor. Etcétera. Y. Este. Aprendamos. A. A respetarnos. A respetar a los demás. A ser generosos. En nuestra manera de ser. Y. A. Sí. A unificarnos. Porque todos. 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 Queremos lo mismo. Todas las. También está mal dicho. Razas. ¿No? Porque pues. Vamos. Hay una raza. Raza humana. Pero etnias. Digamos. Todos los seres creemos lo mismo. Independientemente. La región. Cultura. Etcétera. Pero sí. Es muy claro que. Si naces con la tez blanca. En un país privilegiado. Europa. Tu perspectiva de vida. Y tu. Bueno. Calidad de vida. Es totalmente diferente. A que si naces en. Que se yo. Bangladesh. De una casta hindú. Baja. Y estás. Programado. Pues. Tener una. Mísera vida. Que ni siquiera tienes. Derecho. A la educación. ¿No? Y eso es lo que. Pareciera injusto. Pero acá. Hay que entender. Que. Todas las almas. Vivimos. Diferentes experiencias. Y todos vamos a vivir. Las mismas experiencias. Tardo o temprano. Y algunas veces. Nos toca estar arriba. Otras nos toca estar abajo. Unas veces ser. El abusado. O el abusador. Etcétera. Y cuando entiendes. Esta globalidad. Y llegas a tener. La objetividad suficiente. Paras de sufrir. Y. Puedes. Enfocarte más. En vivir el presente. Soltar el pasado. Y. Estar seguro. Que el futuro. Va a ser. Bueno. Va a ser positivo. ¿Vale? Te mando un abrazo de luz. Donde quiera que te encuentres. Y. Apapáchate. Y. Sonríele. A la vida. Y a los demás. Con mucho amor. Namasté. Namasté. árvelgas. Álvaro. Álvaro. Fantástico. Álvaro. 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 Nascollen. Álvaro. Álvaro. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!